Sí, nosotros tenemos el proyecto comenzado ya desde el principio de año con el repechado, el arreglo de las cosas que se fueron deteriorando por la filtración de agua y demás, con algunos contratiempos climáticos y referidos por ahí a la empresa constructora, que no tiene que ver tanto con nosotros, pero bueno, que hicieron que esos arreglos se atrasen un poco y tratamos de aprovechar las vacaciones para ejecutarlos. De todas maneras, quedaron algunos que se van a estar haciendo en el transcurso de esta semana o la próxima. También la cooperadora, que aprovecha la oportunidad de vacaciones para hacer algunos arreglos, estuvieron haciendo algunos arreglos acá en dirección, algunos en la cocina, bueno, tratando de dejar algunos en los baños, de los neres, tratando de dejar el jardín en condiciones para cuando empiezan las clases después de las vacaciones y que esté todo en orden. Claro, siempre se dice, ¿no? El receso invernal es para los nenes, lo que es docentes y cooperadoras aprovechan esas dos semanitas y trabajan a full. Sí, si bien uno no viene al jardín a cumplir el horario completo y todo lo demás, pero bueno, ya que por sí la jornada de campamento nos han tenido ocupadas, organizando, buscando y haciendo ciertos arreglos y ciertas programaciones, proyectos y demás. Y la cooperadora también porque, bueno, es como decíamos, aprovecha para reacondicionar el patio, para acomodar el jardín y que esté lindo para empezar otra vez.